Tres millones de latinos podrían inclinar la balanza en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque la mayoría son demócratas, el candidato republicano les tiene una propuesta. Cristina Navarro. Silvia, gracias a Bill Clinton, muchos vecindarios de mayoría latina pueden tener educación bilingüe, pero Mitt Romney propone abolirla para que todos los niños aprendan inglés. A 59 días de las elecciones en Estados Unidos, el partido republicano con Mitt Romney y el partido demócrata con el presidente y candidato Barack Obama luchan por acaparar el voto latino crucial para llegar a la Casa Blanca. Los hispanos registrados para votar son casi 11 millones, de los cuales el 51% están con el partido de Obama, el 18% con Mitt Romney y el 31% es independiente y está indeciso. Ese 31% equivalente a una población de 3,4 millones de personas serán las que los candidatos tratarán de convencer antes del 6 de noviembre con sus propuestas. Romney basa su plan de gobierno en recortes en educación, salud y economía para salir de la crisis. Ha prometido 12 millones de empleos en cuatro años, mientras que Obama promete acabar con la guerra en Afganistán y traer esos recursos para reconstruir a Estados Unidos. Además, sus discursos serán definitivos en los estados de Nevada, Colorado, Florida, Ohio, Pennsylvania y Virginia, donde el margen de victoria está muy apretado. Por eso hacen todos los intentos para llegar a la presidencia. Es así que en diferentes eventos el partido republicano ha utilizado al senador de la Florida, Marco Rubio, y al hijo menor de Romney, para intervenir en español. Ha de trabajar juntos con la comunidad latina. Y por el otro lado, los demócratas lo hacen con el alcalde de San Antonio, Texas, Julián Castro. Todo esto para acercarse a los hispanos. Los latinos se han ganado un espacio en la política de Estados Unidos y su influencia es importante sobre todo para Romney, ya que ningún republicano ha llegado a la presidencia sin un tercio de los votos de esa población.